Bienvenido a LAR Sports y bienvenidos a un nuevo episodio FIFA 17 modo carrera con River Plate Hoy es el especial de 100 subs con sus preguntas, quédense hasta el final para verlos Si no quieren ver el video pasen directamente hasta el final Muchas gracias a todos los que dejaron sus preguntas, voy a estar respondiendo absolutamente todas Y con la verdad no les voy a mentir para que nos conozcamos Para que me conozcan un poco más como lo dije en el capítulo anterior Para que conozcan al que está atrás de LAR Sports Hoy nos enfrentamos a Temperley en el primer partido de la temporada oficial Jugamos el torneo de pretemporada, seguimos campeones, no lo subo porque no me parece interesante subirlo Pero si, salimos campeones, jugamos con varios jugadores, probando equipo, probando formaciones Había un suscriptor que me había dicho que quería que yo pruebe una formación en particular Pero es bastante buena pero prefiero jugar con esta que la verdad nos está yendo muy bien y nos va a ir mejor Voy adelantando para el último partido de este capítulo En el contrato ayer modifiqué los sliders porque estaba, no sé si fácil pero ganamos por goleada estos partidos Ya se los voy adelantando mientras que vemos empieza el partido en la cancha de Temperley Ya la primera jugada es para Leo Poncio, que va a ser Poncio Ahora para Jorge Moreira va a tirar el centro y está Funes Mori definiendo Es urba, golazo, golazo de Funes Mori para el primer tanto de River Plate en el torneo Primera división de la Liga Argentina, vemos a los 6 minutos casi Una increíble jugada de Moreira Fue en centro y buena definición con su pierna menos hábil de Ramiro Funes Mori No, Rogelio Funes Mori, perdonen Ya pasamos a la siguiente jugada otra vez para Funes Mori ¿Qué va a ser? Define Funes Mori, remate al palo y termina sacando Gastón Aguirre al lateral y desde ese lateral va a venir el centro de Funes Mori Funes Mori solo para Simeone Gol de Simeone, muy lindo gol Otra jugada parecida a la del gol de Rogelio Funes Mori, el Messi Es lo que les dije, ganamos con bastante comodidad los primeros dos partidos Ya se los voy adelantando, disculpen por el spoiler pero sí Estoy jugando en legendario, ya saben como lo vengo jugando desde la primera temporada También como jugamos con el Inter, vemos la jugada de Fernández, bastante alta y bastante mala Pasamos al segundo tiempo, Moreira al toque atrás para Leo Poncio Leo Poncio para Funes Mori, engancha a Funes Mori, otra vez pasa a Funes Mori Lo dejan pasar a Funes Mori, bastante raro la defensa de Temperley Parece que está peleado con la dirigencia Gol, buena definición de Funes Mori al segundo palo Nada que hacer para el arquero que defiende la valla del conjunto de Temperley Y muy buena definición al palo cruzado del arquero de Temperley Vemos ahí dos goles ya en primera división Muy bien por Funes Mori Recuperamos a Romero Gamarra y Belucci para la contra de River Plate ¿Qué va a hacer Sergio Simone? Va a devolverle el pase a Belucci Vean el pase divino de Belucci Divino para Simeone, define ante la salida Del arquero, muy lindo gol, muy buena jugada de contra Así se tienen que hacer las contras Y también la definición de Simeone bastante bien Los dos delanteros ya tienen dos goles cada uno en el torneo Eso es algo que es bastante bueno para nosotros Vemos ahí el arquero casi llega a checar pero no pudo Ante este partido todavía no estaba Alan Ruiz Va a ser el titular a pesar del buen partido que está teniendo Y me lo deja bastante complicado Simeone Pero vemos a Funes Mori Otra vez buen pase de Carlos Sánchez La defensa de Temperley estaba en cualquier lado El rebote le queda a Simeone Tercer gol de Simeone Hat-trick para el exjugador de Banfield y del Genoa Muy buena atajada del arquero Y el cabezazo de Simeone Nada que hacer ya en el rebote para los defensores de Temperley Vemos ahí tercer gol en la primera división del fútbol argentino Otra jugada Nacho Fernández para Simeone ¿Qué va a hacer Simeone? Se da la vuelta Simeone Y Rodríguez termina marcando el valor en el corner pero desde ese corner en el centro Y va a la baja Fernández Y Funes Mori con una pegada media mordida Marca el 6 a 0 para el conjunto millonario Para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo Vemos ahí el festejo Otro hack-trick para otro jugador de River Plate Increíble lo que está haciendo la delantera letal Ya de impotencia los jugadores de Temperley Terminan pegando patadas El número 3 es amonestado Patricio Romero al minuto 87 Por el árbitro bien amonestado Dejenme decirles Miren la patada Esa patada totalmente descalificadora Podría haber sido para un poco más Termina el partido Ganamos 6 a 0 Una goleada histórica para el conjunto de Marcelo Gallardo Obviamente los balones fueron para Simeone y para el Messi Funes Mori que ambos metieron 3 goles cada uno Vemos que viajamos otra vez al Monumental Para recibir a Godoy Cruz El conjunto mendocino El conjunto tomba Actualmente no sé quién es el director técnico No me está saliendo el nombre Ni me acuerdo Pero bueno ahí está Y salen los jugadores a la cancha Vemos que debutan hoy sí El debut de Baro, Vero y de Cambiazo En Cambiazo jugó muy buenos partidos Este partido lo jugó muy bien Y en los de pretemporada también se destacó bastante Pero sabemos que el número 5 es Poncio Y el capitán también es Poncio Un jugador baluarte en la medular del equipo Por eso no se puede tocar Poncio Y además de que se va a retirar Igual hay buenos jugadores que se retiran De Michele y sé que es uno Pero Cambiazo no estoy seguro Y no sé si hay otro por ahí Sabemos que se retiró de Alessandro Y también se retiró No, nadie más Ah sí, Iván Alonso Vemos ahí la formación del equipo Sin muchos cambios Con Andrade por Berucci Y Cambiazo por Leo Poncio No más que eso Y mientras que Sebastián Méndez es el técnico Pensé que había anunciado No estoy seguro ahí Si en los comentarios me pueden dejar Quien es el técnico de Godoy Cruz Se los agradecen Vemos ahí a Jonathan Maidana Y va a empezar el partido rápidamente La primera pelota que toca Cambiazo en el torneo Ahí, excelente la revolución La quinta de la pelota de Cambiazo Le desea un muy buen pase Al Pity partires para que defina De zurda Cruzado Nada que hacer para Rodrigo Rey Es el 1-0 River Plate Godoy Cruz 0 Al minuto 8 del partido En ambos partidos Convertimos goles bastante tempraneros Y salimos ganando Desde el vestuario Prácticamente buena definición En Pity El primer gol En la primera división Lo estamos viendo en pantalla Rápidamente va a intentar Godoy Cruz Buscar el empate Disparo Y buena Dejada de Baro Vero Primera intervención En el partido Para el trapito Baro Vero En la realidad Dijo que Que no Ah, y como es que había dicho En la realidad No sé Algo como que no seguía Los partidos de River O como que no le interesaba El presente de River Si no me equivoco ¿No? Algo así había dicho Y había bastantes hinchas de River Molestos por sus declaraciones Si no me equivoco Fue así Y si no Dejenme en los comentarios Y digan No Lars Está diciendo cualquier cosa Vemos la buena definición Del ex Godoy Cruz Justamente Carlito Sánchez Ahí Otro fusilazo Nada que hacer para Rodrigo Rey Que lo están peloteando De todos lados Pasamos al segundo tiempo Vemos a Paul Fernández Paul Fernández La pelota se va cerca Del palo Derecho De Baro Vero Vemos ahí El golazo De Funemori Que está On fire Marcando prácticamente En los dos goles Y prácticamente no Y lo marcó No prácticamente Goles en los dos Encuentros que Discutó Ya tiene cuatro En el torneo Promediando Dos por partido Una bestia Un maldito killer Este Rogelio Funes Mori Proveniente Del Monterrey Vemos los cambios Goyema Jada Y Poncio Adentro Afuera Sánchez Simeone Y Cam Viaso Ya les dije Estos partidos Fueron antes Del mercado No Fue durante El mercado De fichajes Y por eso Hay jugadores Como Alan Ruiz Que todavía No aparece ¿Estamos jugando En este partido Alan Ruiz? Creo que no No me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo? No sé Vemos el centro Y Andrade Otra vez Las definiciones De Andrade Son bastante malas 3 a 0 Está ganando River Plate Vemos ahí El cabezazo Que se va Por arriba Del travesaño Del arco Defendido Por Rodrigo Rey Lo vemos A Jovi Que hace a Jovi Dispara Y Barbero Se queda con la pelota Bien abajo El Pitti Martínez Toca para Andrade ¿Qué va a hacer Andrade? Está Andrade Está el golpe de Andrade Otra vez Rodrigo Rey Y cierra Galeano Al final La tiene Bolle Bolle para Andrade ¿Qué va a hacer? El toque viene para Bolle otra vez Le queda el rebote A Andrade Un fusilazo Golazo Al ángulo Nada que hacer Para Rodrigo Rey En los 4 goles De River Plate Minuto 90 Veamos ahí La devolución De Bolle Bueno Se la devolvió El jugador Del conjunto Mendozino Y Andrade Sin pensarlo Disparó Y tiró Al ángulo Nada que hacer Para el ex arquero De River Plate Rodrigo Rey 4 a 0 Va a terminar El partido En el monumental Muy buen partido De River Plate Que marca 10 goles En 2 partidos Un promedio 5 por partido Increíble Increíble La ofensiva Que tiene El equipo Además De que Tiene bastantes Virtudes Bastantes alternativas Ya puede ser Un disparo de lejos Un cabezazo Puede ser Un gol de cerca La verdad Bastante bien River Plate En lo que es El ámbito ofensivo Y él en la defensiva También No recibió goles Hasta ahora En estos Dos partidos Como les dije Este partido Ya le cambié Los sliders Le subí Un poco más La velocidad A los jugadores Del equipo Contrario Le bajé Le subí La Le bajé El fallo Al arco Que pueden llegar De manera Acá vamos En el grupo De Alan Ruiz Le bajé El fallo A los pases Y a los disparos También le subí Un poco la velocidad De los disparos Le subí Bastante A lo que vendría Haciendo El arquero Y claramente Lo vamos a ver En este partido Que por un momento Pensé en volvérselo A bajar Pero no Me parece que Estamos haciendo bien Además que Carreras Uno de los mejores Arqueros Está bastante Infravalorado En lo que es El FIFA No creo que Si me equivoco Menos goles Recibió Recibió En el torneo Así que Bastante bien por él Es muy Buen arquero Vemos ahí La salida De los jugadores Viajamos a Córdoba Para enfrentarnos A talleres Sabemos que tienen Juegos peligrosos Como lo pueden ser Sebastián Palacios Y bueno Y el arquero Herrera También tiene Juegos de experiencia Como es El achita ludueña Que sabemos Que se fue Para México Y a Gandolfi El central Que tiene Mucha experiencia Mientras Ahí lo vemos A Javier Gandolfi De 36 años El ex Arsenal De Sarandí Hoy defendiendo Los colores De la T Cordobesa Va a empezar El partido Si no me equivoco Seguimos viendo La entrada Y el precalentamiento De Marcelo Baro Pero empieza El partido Ya la primera jugada La va a tener River Plate El toque viene Para Gonzalo El Pitti Martínez Que va a ser El Pitti Martínez De contra Gandolfi En cara de pasa De largo Gandolfi Que va a ser El Pitti El toque atrás Viene para Alan Ruiz En su debut Gol de Alan Ruiz Gol del ex Jugador de Colón Del ex Jugador del Sporting De Lisboa Que vino a River A cambio De 20 millones De euros Una locura Bastante caro No salió Pero Si va a jugar así Nos podrían haber Cobrado 50 E igualmente Los pagaba Buena definición Fue una muy linda Jugada El Pitti Martínez Primer gol De Alan Ruiz En el torneo Háganme a acordar En los comentarios Que tengo que cambiar Los números De los jugadores Porque siempre he vivido Hoy Termino de grabar esto Y los voy a Cambiar Vemos rápidamente La salida Después del gol De Alan Ruiz Que recupera el balón Dispara Y ahí está Herrera Que empieza con su show De atajadas Otra vez Alan Ruiz El toque viene Para Gonzalo El Pitti Martínez El Pitti Martínez Que va a hacer El Pitti Martínez Otra vez Para Alan Ruiz Y Herrera Terriblemente Lo que es acá Herrera Es muy bueno Otra vez Funes Mori Funes Mori Va a disparar Funes Mori Y otra vez Herrera Ya empezó el show De Herrera Martínez le queda otra vez Pero Herrera Otra vez Terminaba atajando Ese balón El Pitti Martínez Va a encarar otra vez Engancha otra vez El Pitti El toque para Beluche Beluche dispara Herrera Y termina sacando Lucas Krupski Al corner Vemos que vamos Al segundo tiempo El toque atrás viene Para Krupski Y Barovero Atajando En su primera intervención Del partido El buen pase De Beluche Para Alan Ruiz Que va a ser Alan Ruiz Alan Ruiz Dispara Herrera Otra vez Alan Ruiz Otra vez Herrera Terriblemente Lo que está sacando El arquero De la T cordobesa El toque del Pitti Martínez Para Beluche Mete el centro Beluche ¿Para quién? Para que la baje De Michel Y dispara Carlitos Sánchez El disparo Herrera El rebote de Funes Mori Gol Gol de Funes Mori Otra No No Estaba en posición adelantada Era el tercer Gol de Funes Mori Seguido En este torneo Llegaba A Cinco Si no me equivoco Si a cinco Ya me olvidé No lo puedo creer Hace minutos Lo dije Mientras vemos los cambios De River Play Salen varios jugadores Mientras que entra Bueno Salen los que tienen que entrar Y digo Salen los que tienen que salir Y entran los que tienen que entrar Metemos a Simeone Que va a tener su primer jugada A los 61 minutos Del primer Del segundo tiempo Y La pelota afuera Fue Solo arte Del debut Los tres goles Que metió Simeone Porque acaba de errar Un gol Clarísimo Vemos a Funes Mori Gira Funes Mori Y Herrera Y en el rebote Otra vez Herrera Terrible Lo que sacó Este arquero Vamos a ver El tiro libre de Beluche Bastante flojito A las manos de Herrera También si le agrandamos el ego Va a estar atajando Bastante De la T Vemos que su guerrera Lo único que falta Es marcarle el gol Y otra vez Siempre pasa lo mismo Con los equipos Que juegan contra nosotros Terminan Mornando toda la carne El asador Y se olvidan De su arco Va a meter un gol Funes Mori Espero Que hace Funes Mori Bueno Gozando Ya saben que yo estoy en contra De estas actitudes Para mi son actitudes Antideportivas Pero bueno Es un juego Acá estoy cargando Y sé que Funes Mori No lo haría en la realidad Así que Un gol Muy Muy característico La verdad El canal Pasa bastante No sé por qué Siempre Los arqueros suben No pasa tanto en la realidad Pero bueno Acá sí Vemos Quinto gol De De Rogelio Funes Mori En la primera división Y sale jugando En la T cordobesa Para que Para que el partido Termine Y la victoria Sea de River Play Gracias a goles De Funes Mori Que llega a su quinto gol Le vamos a ir Ese supuestamente Es Kudelka La verdad que Obviamente no No es Kudelka Pero bueno Era bastante parecido Vemos Por un momento Pensé que era Sebastián Mendes Pero no Dije no No creo que Haya puesto Sebastián Mendes Así Por lo menos Tengo que poner Uno que no tenga pelo Vemos ahí La tabla De posiciones Es verdad Vamos tres fechas Todavía no está Nada dicho Faltan 27 fechas más Pero el que ya está Último sin ganar más Es Atlético Tucumán Sorprende Atlético Tucumán Vamos a ir Al informe de plantilla Sí Después del informe De plantilla Vamos a ir A las preguntas Que Del especial 100 suscriptores Muchas gracias En serio Se los agradezco Gracias a ustedes Ya somos 129 El día de hoy Y el día de estar Grabando esto Así que La verdad Muy contento Porque hace un mes Estoy en YouTube Y ya tengo Ya tenemos Porque para mí Ustedes También forman parte Del canal Obviamente Si no No seríamos 129 Así que Muchas gracias Gracias a todos Y por eso Quiero hacer Este mini Mini Especial Vemos ahí Alexander Barbosa Que va a ser un poco Más tenido en cuenta Es verdad No lo estoy usando mucho Pero sé que tiene que jugar más Porque la verdad Es muy buen jugador Lo demostró En defensa y justicia Vemos a Gusto Salari Enredo Boloña Que prácticamente ya No va a atajar Y acá están las preguntas De Joaquín Gómez Si tuvieras que ser Un entrenador ¿Cuál serías? Yo creo que El que más Me gusta a mí Por la forma de jugar Obviamente Y la forma de pensar Es Pep Guardiola Por todo lo que Significa ¿No? El juego Que hace Que Ah El juego Que intenta Demostrar Adentro del campo De juego Y bueno Y si me preguntás Del ámbito local Y yo creo que diría Gallardo Porque siempre potencia A los jugadores Y les da Y los hace Explotar al máximo Y También puede ser Guillermo Por la intensidad Que le mete A los partidos ¿Jugaste o jugás Al fútbol? ¿De qué posición? Jugué al fútbol Hasta los 14 años O 15 15 15 años Jugué en un club De acá De mi ciudad ¿De qué posición? Y en Cancha de 11 Jugaba de De 5 O O de enganche Depende Del Del partido Y de La situación En la que nos Encontrábamos Este año Tengo pensado Volver Pero tengo que Empezar a entrenar Un poco Porque La verdad Mi estado físico No es el mejor No 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 de De apariencia Sino de De resistencia Estoy bastante Flojo En eso Si pero Jugué en bastantes Posiciones Usualmente Jugué de 3 También Jugué de delantero Y de Extremo no De medio De medio izquierdo Y Y bueno Nada Eso No tengo mucho más Para decir Del tema Tamir Monserrat Sena Dice ¿Por qué quisiste ser youtuber? Quise ser youtuber Por el tema De que Yo al ver los youtubers Me sentía bien Por ahí estaba Medio bajón Y Y veía los youtubers Y me alegraba un poco Por eso quiero ser youtuber Para transmitir Lo mismo que me transmitieron Otros youtubers A A los que me están siguiendo Hoy en día Motivo por el cual Se te ocurrió Hacer los modos carrera También pregunta Tamir Porque Son los que veía yo Además de los de básquet Pero No hay un motivo En especial Además me gusta Siempre jugar En el modo carrera DT Obvio Y Y nada Era lo que pensaba Subir al canal Y quiero subir contenido En canal Que a mí me gustaría ver En otros Canales Pasamos a la siguiente Pregunta Jona Matio Pokerx ¿Cuál deporte te gusta Además del fútbol? Y Soy muy fan De los deportes Hay que ser sinceros Me gustan Absolutamente Quiero que casi todos Los deportes Ver Todos Y jugarlos Obviamente Hay algunos que no me gustan Como puede ser No que no me gusten Sino que no me siento cómodo Jugando Al rugby O no sé Pero sí ¿Cuál deporte te gusta Además del fútbol? Te diría Que el que más me gusta Es tenis También hice tenis Y puede ser También Básquet Esos son como los tres Y boxeo Lejos Dos ¿Cuál es tu jugador Favorito de fútbol? Messi Messi En la actualidad Y de toda la historia Enrique Almey Youtuber favorito Tengo dos Que creo que son Los que me inspiraron También a Entrar en el mundo De YouTube Y son KC KC Deportes Yo lo sigo Desde que subió En FIFA 13 El nuevo Con el Southampton Desde que se llama King Corps Y Off Consumer Que lo empecé a ver También 2013 2012 Un poquito antes Con lo que vendría siendo El NBA 2K Siguiente pregunta De Nico Gamer 015 ¿De qué cuadro sos? O sea ¿Qué equipo? Yo creo que esta pregunta Va a causar Mucho revuelo Seguramente Porque Creo que El 100% O el 99% Menos Joaquín Que ese que Es de Quilmes Son de River Porque hago el modo Carrera con River Pero yo no soy de River Yo soy de Boca Lo tengo que admitir Pero no soy de esos hinchas Que 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 se pelean ¿No? Por el equipo Yo puedo Tranquilamente Tener una charla de fútbol Con un hincha de River Sin pelearme Respeto la La opinión Y Obviamente El cuadro Del que Del que son los demás Jamás me he peleado Por fútbol Obviamente Siempre Entre mis amigos ¿No? Hay varios que son de River Hago un par de 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 jodas Pero no más que eso Así que Espero que no No se enojen Los hinchas de River Pero Yo soy de Boca Así como yo Los respeto A ustedes Ustedes también Respeten Lo que Hice Pero Y además River es un club Que a mi me gusta En el sentido De que Sacan buenos jugadores Por eso estoy haciendo Un modo carrera Con River Y no con Boca Porque Boca No saca jugadores Prácticamente Así que eso Pasamos a la siguiente ¿Qué te motivó a ser youtuber? Ya lo dije En la pregunta De Tamir Monserrat Así que ya Ahí está Respuesta a tu Pregunta Respuesta No Está No sé cómo se dirá Creo que se dice así Y la última pregunta tuya Es ¿Cuál fue tu Ah no La última no Porque al lado Hay otra que estoy viendo ahí ¿Cuál fue tu primer consola? Mi primer consola De videojuegos Fue La Play 1 Y la sigo teniendo El día de hoy Está impecable Y todo Con el Winning El Event Que Ahí Aprendí Lo que era el modo carrera Pasamos A la otra pregunta De Valentín Canabello O Canabello Creo que se dice Canabello Supongo ¿Cuál es tu jugador preferido Del torneo De Argentina? Si De ahora Actualmente Yo creo que Mi jugador favorito Sería Gago Yo Lo voy a admitir Pero una obsesión Con Gago Me parece Uno de los Mejores jugadores Del fútbol argentino Y lo demostró En su vuelta Por ahí Y es verdad A veces Las lesiones Y todo eso Y que siempre sea Contra el rival También le juegan Un papel en contra Pero Creo que Que coso Que es un jugador Distinto Champions League Champions League Champions League O Copa Libertadores Yo como argentino Como sudamericano Me quedo mil veces Con la Copa Libertadores Por una cuestión De que Da más sorpresas Para mí Da más sorpresas Que la Champions Además de que juegan Equipos que De mi país Obviamente no Obviamente a nivel A nivel Competición Es mejor la Champions Pero yo creo que A nivel Sentimiento Y emoción Es mejor la Libertadores Siempre da sorpresas Si no Fíjense Independiente del Valle Prácticamente En Europa Siempre llegan los mismos Hay muy pocas sorpresas ¿Qué música te gusta? ¿Qué música me gusta? A mí me gusta el rap Todo lo que viene siendo La movida esa Escucho mucho Mucho freestyle También Me gusta el trap Me gusta la cumbia Y no No escucho más Pero Como lo dije Con el tema Del equipo de fútbol Del cual soy hincha No tengo problemas En escuchar otras cosas No me voy a molestar Si al lado Me está sonando No sé Hanna Montana O cosas así No me molesta Respeto ¿Algún equipo de básquet? Y no sé si te vas al básquet Sí, ya lo contesté ¿Algún equipo de básquet? Sí Obviamente Creo que Casi todos los argentinos Somos de San Antonio Spurs Por el tema Que estaba Manu Ginobili Además mi jugar favorito De la historia De lo que yo vi Obviamente No sé A Jordan Solo lo vi por videos Juego ahí Es Tim Duncan Y también ahora Obviamente me subí A la moda Entre comillas De Golden State Por Obviamente Stephen ¿No? Es mi jugar favorito De la actualidad ¿Tenés novia? No Hace Días No tengo más Una pregunta Bastante complicada Pero bueno Yo Yo dije que Podrían preguntar Lo que quieran Y desde ¿Cuándo me gusta el fútbol? Pregunta Nico Geirmer Desde Que tengo conciencia Desde chiquito Jugaba al fútbol Así que Para Lucas Neira También Que me dejó Que le mande Un saludo Muchísimas gracias A todos Por Por preguntar Espero que no se hayan tomado Mal ninguna Respuesta Así que Nada Saludos Nos vemos en el próximo video No se olviden Suscribirse Si les gustó Compartir con sus amigos Que la verdad Estamos creciendo Muchísimo Y se lo agradezco A todos ustedes Así que Un saludo Grande Dejen su like Adiós